Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 8 de la pretemporada 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, terminó oficialmente la pretemporada 2016 de Fórmula 1, así que ya no queda ninguna prueba más que realizar, porque terminó el viernes, el pasado viernes 4 de marzo, el pasado viernes 4 de marzo terminó oficialmente la Fórmula 1, o sea, la pretemporada de la Fórmula 1, eso quería decir. Y bueno, como sabemos, Carlos Sainz fue segundo detrás del piloto de Ferrari Sebastián Fettel, quien fue el líder del último día. Y bueno, como sabemos, Sainz en su último día de entrenamiento dio más de 100 vueltas y terminó para ser segundo a dos décimas de Sebastián Fettel, quien fue el líder. Y así, de esta manera, terminó la pretemporada 2016 de Fórmula 1. Y además, recordemos que el 20 de marzo partirá el Gran Premio de Australia el día domingo 20 de marzo. Y bueno, espero que sea un buen inicio de temporada de la Fórmula 1. Y bueno, le deseo a todos los equipos, en especial a la Ferrari, buena suerte y que sea la carrera más exitosa de todas. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy Tefe Coyote F1. Adiós, Camifuera.